Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo el contenido que siempre traigo para ti. Hablar de Jacqueline Andere es hablar de una de las figuras del mundo del espectáculo y las telenovelas más importantes. Esta señorona de la actuación ha protagonizado y antagonizado mayormente infinidades de historias con gran éxito. Su hija Chantal Andere heredó este talento, pero para nadie es un secreto que alrededor de ellas siempre ha existido un misterio porque son muy cuidadosas con su vida privada compartiendo solamente cosas de trabajo en redes sociales. Existe una teoría en internet desde hace muchísimo tiempo de quién es la verdadera madre de la actriz Chantal Andere. Y se dice que la Vitola, una grandiosa estrella de la época dorada del cine mexicano, fue la verdadera madre de Chantal y que se la regaló a esta señora Jacqueline Andere. Voy a hablarte de ese tema, pero voy a partir del inicio. La actriz Jacqueline Andere se casó en 1967 y aunque en su matrimonio fue feliz, reconoció que le fueron infiel. Jacqueline Andere es conocida por apariciones en telenovelas, principalmente también en teatro, cine y televisión. Según lo que ella ha relatado de cómo tuvo a la famosa Chantal Andere a su hija, ella contó que fue separada de un amor de juventud por su madre, quien al enterarse de la relación la envió a un internado en donde pasó gran parte de su adolescencia. Ella relató, yo tenía como 13 años y tenía un novio, entonces una amiga mía, su novio y yo fuimos al cine. De repente, una de mis tías me vio y me delató con mi madre. Esto hizo que me internaran. Aunque la actriz insiste en que fue feliz en sus relaciones, ninguna de ellas prosperó, hasta que conoció a José María Fernández Unzaín, con quien se casó en 1967, en un matrimonio que duró hasta la muerte del dramaturgo en 1997. José María Fernández Nación Argentina fue director, dramaturgo, poeta y guionista, autor de obras como La muerte se está poniendo vieja, que se estrenó en el año 46. En 1958, el dramaturgo emigró a México, posteriormente se nacionalizó y triunfó gracias a guiones como Sete Amor. Estuvo unido en matrimonio con Jacqueline Andere, quien era 25 años menor que él. Tuvo cinco hijos, incluyendo a la actriz Chantal Andere. Ok, hasta aquí la historia va súper bien. Ahora viene esta teoría que está por allá en internet, está regada. Y para nadie es un secreto que cuando uno ve las publicaciones de Chantal Andere en Instagram o fotografías de ella, ella siempre fue una mujer delgada. Ella siempre fue una mujer con facciones bastante definidas, la cara un poco alargada. Siempre le dan papeles de villana porque su cara refleja como un poco de dureza. Recientemente, ella publicó una fotografía en Instagram y las personas comenzaron a comentarle que se parecía a su madre, pero no precisamente a la actriz Jacqueline Andere, sino supuestamente a la Vitola. Ya que existe una teoría en internet que dice que supuesta y alegadamente la Vitola le regaló a Chantal a Jacqueline Andere y por eso existe un gran parecido entre ambas. Pero voy a hablarles de quién fue la Vitola. La Vitola, según Infobae, fue la estrella que cautivó a Tintán, divirtió a México y terminó en la ruina por el póker. Con un enorme carisma y cómicos bailes, Fanny Kaufman fue considerada una de las cinco grandes cómicas del periodo. La Vitola fue una de las mujeres más talentosas en el cine mexicano. Con un enorme carisma y cómicos bailes, es considerada una de las cinco grandes. Logró acumular una gran fortuna y fama sin precedentes. No obstante, todo lo perdió por las apuestas. Supuestamente la teoría que anda en internet, luego de ella perderlo todo, es cuando tiene a su última hija, que en este caso sería porque tuvo varios hijos, pero en este caso sería la actriz Chantal. Y al no poder mantenerla, supuestamente fue regalada a Jacqueline Andere. A los 21 años, La Vitola quiso irse de México, en donde debutó como actriz de teatro y cantante. Luego se casó con un diplomático de nombre Humberto Elizondo, matrimonio del cual nació su hijo, también actor Humberto Elizondo. Después de ahí participó en otras películas. Uno de los momentos más difíciles fue en 1943, pues quedó viuda de su primer matrimonio. Años después volvió a casarse con el mexicano Alex King, con quien tuvo a tres hijos. Estos se llaman David Abraham y Moisés. Lamentablemente los últimos dos fallecieron. Luego se habla de otra relación con la cual había tenido a la actriz Chantal Andere. Y este sería como que el misterio revelado de por qué ambas actrices son sumamente parecidas. Hace algún tiempo, Chantal Andere estuvo en una obra de teatro llamada El Beso de la Mujer Araña. Una obra que tuvo muchísimo éxito. Las personas se quedaron impresionadas porque era como ver a La Vitola en vivo. Ninguna de las dos, tanto Chantal como Jacqueline, han declarado alguna vez sobre esta teoría que está en internet. Es como una especie también de creepypasta que existe en internet. Ninguna de las dos ha declarado algo de manera oficial, pero para nadie es un secreto que las comparaciones no se hacen esperar cada vez que Chantal publica alguna fotografía. Recordemos que Chantal Andere ya tiene tiempito que no aparece en pantalla desde el 2021, pero para el 2023 regresará con el maleficio. Ella es una actriz que se ha mantenido con su contrato de exclusividad en Televisa. Es de las pocas que han mantenido su contrato de exclusividad. Ella está casada actualmente con Enrique Rivero Leite. Es un matrimonio bastante feliz, la cual han tenido dos hijos. También habían rumores de que tenían problemas, de que él tenía mal carácter. Hubo un video que se volvió bastante viral durante un palacio, una celebración mexicana, pero ella dijo que todo se salió de contexto. Pero sí, supuestamente este rumor, este creepypasta que anda rodando por internet, Chantal sería hija de esta famosa actriz y fue regalada a Jacqueline Andere. Todos los juguetillos que vendían para hacer magia, en algún momento quise ser maga o mago y me encanta. Mis padres me llevaban siempre a los espectáculos de magia, de ilusionismo, porque siempre fui súper, súper, súper fan. Me estoy muy emocionada. Si yo hiciera lo que mis personajes hacen, yo no estaría presente en este momento. No estaría en libertad o ya estaría en otra dimensión. Pero no, la verdad es que siempre he sido súper fan de las personas. Quiero que me dejes en los comentarios si tú crees esta teoría o simplemente crees que es algo falso o que es algo que la misma gente se ha inventado. Déjame un me gusta a este video y por supuesto suscríbete. ¡Gracias!